La dirigente María Corina Machado rechazó las acusaciones en su contra de estar supuestamente frente a un golpe militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que desconoce si existe una orden judicial en su contra. Además, alertó a la comunidad internacional de estar pendiente de los falsos positivos que pretenden incriminarla. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene el informe. La dirigente opositora María Corina Machado negó estar involucrada en un magnicidio. Dijo que por el contrario, el día que el presidente Maduro salga del poder, hay que resguardar su vida para que se enfrente a la justicia. El día que ese cambio ocurra y usted salga del poder, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para preservar su vida y hacer que enfrente la justicia. Este, este es un régimen sádico. Este es un régimen que está torturando a toda la sociedad venezolana. Un trabajo de investigación periodístico disparó la alerta y aunque la dirigente María Corina Machado no ha leído el expediente, señaló que las acusaciones son falsas y las calificó como un patrón para incriminarla. El reportaje hace referencia a un expediente que sé que existe, pero que no conozco, no lo he leído físicamente. Por fuentes muy confiables, he tenido información acerca de su contenido y te puedo decir que las acusaciones son falsas. Existe allí la acusación de magnicidio y ya es claramente demostrado que esto es un patrón de mentira del régimen que a través de la tortura saca falsas acusaciones. La dirigente de 20 Venezuela señaló que al menos 300 militares han sido detenidos en los últimos meses y están siendo torturados junto a sus familiares. Hay muchos que están desaparecidos o que sus familias pueden pensar que están en comisión. En todo caso son cifras enormes, gigantescas, que están reflejando, como lo he dicho varias veces, que el sentimiento en los cuarteles es el sentimiento que hay en la calle. Aseguró que el descontento es general dentro de los cuarteles. Ya no hay botas, no hay armas y tampoco uniformes. Hambre, hay hambre, como hay en todo el país. Pero también hay la conciencia plena de lo que significa la entrega de la soberanía. Cuando la guerrilla colombiana ha ocupado más del 60% de nuestro territorio y ellos lo saben. Y cuando no se le ha permitido a esta Fuerza Armada defender nuestras fronteras o a la Armada Venezolana patrullar el esequivo. Eso sí lo sabe la Fuerza Armada Nacional. La dirigente opositora María Corina Machado aseguró que el presidente Nicolás Maduro arremete en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque no tiene control ni respeto y mucho menos liderazgo. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y ante la situación de la dirigente opositora, las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington, en rueda de prensa, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, rechazó la persecución contra María Corina Machado. Rechazamos toda la persecución que se está viendo en Venezuela a la oposición. Pedimos la liberación de los presos políticos y rechazamos la persecución de la cual está siendo víctima la líder opositora María Corina Machado. Y otro de los gobiernos que se pronunció sobre la situación de la dirigente opositora María Corina Machado fue el de Canadá. Por medio de su cuenta en Twitter mostró su profunda preocupación de que se está implicando a Machado en un complot de conspiración militar. Canadá está profundamente preocupada por los reportes del régimen de Nicolás Maduro, quien acusa a María Corina Machado acerca de un complot militar. Los esfuerzos por intimidar miembros de la oposición democrática como María Corina son una estrategia política del régimen en contra de la persecución. Su seguridad y su libertad tienen que ser garantizadas.